¡Hola! ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Edgar Sayas. Y yo soy Julia Landis. Y les damos la bienvenida a esta cuarta edición del canal de YouTube UGLEON. Fíjate Julia que en esta ocasión vamos a compartirles información relevante sobre lo que acontece con nuestros estudiantes. En la primera parte dos chicas de la División de Ciencias e Ingenierías nos van a hablar acerca de su experiencia en un congreso donde no te imaginas. A ver, pues cuéntanos, ¿en dónde? Fue en Francia. ¡Ay, pues qué interesante! ¡Vamos a verlo! Hola, soy Elizabeth Moreno. Soy Lupita Sotelo y estudiamos el octavo semestre de la licenciatura en Ingeniería Física en la División de Ciencias e Ingenierías de la UG. Juntas presentamos un póster en un congreso internacional, el cual se llama el Middle European Corporation in Statistical Mechanics. Y este dio lugar en la Escuela Superior de Lyon, en Francia. Estuvimos allá durante tres días y con el propósito de presentar un cartel presentando los avances que hemos tenido en un proyecto de investigación que realizamos aquí en la División con el doctor Francisco Sastre y el doctor Gil Villegas. En este proyecto lo que hacemos es encontrar una visión más grande acerca de cómo se comportan los fluidos. Junto con el doctor Gil comparamos ciertos resultados y esperamos que estos se publiquen en una revista indexada de física. Y lo que buscamos con este proyecto es hacer los cálculos de estos coeficientes para describir los fluidos, pues, obtenerlos más rápido y de una manera mucho más eficiente. En el congreso tuvimos una experiencia bastante agradable. Conocimos a personas que se dedican al ámbito de mecánica estadística, como el doctor Malte Geinen, el cual tiene cooperación con el doctor Francisco Sastre. Y él es alemán, y entonces, pues, aparte de haber convivido con él y conocer también un poco de su cultura, el haber estado allá también nos dio como una visión, un panorama más grande de cómo es una cultura, pues, de Europa, como lo es Francia, que es totalmente distinta a la de nosotros. Tienen una mentalidad un poco más abierta, es muy cultural, ahí pueden buscar la inspiración. Y, pues, lo que queremos nosotras al compartirles esta experiencia es animarlos a todos a que, tanto aquí en esta división como en todas las divisiones, se animen más a irse a congresos en otros lados, y, pues, más si es en otros continentes, porque yo nunca había viajado, nunca había volado, y el haber volado hasta allá, pues, fue una experiencia que no se puede, pues, comparar con casi nada. Además, es padre hacer cooperación entre universidades, porque no te quedas solamente con la perspectiva que tiene tu división o las personas que colaboran contigo, sino que encuentras muchísimo más en el ámbito que tú estás trabajando, en el cual te quieres desarrollar y saber más. Y esto, pues, se forma mejor como profesionista, como investigador y como lo que sea que, a lo que te quieras dedicar del área en la que sea que estés, te da una visión mucho más amplia y esto siempre te va a ayudar. Pues, ¿qué te parece, Yulia? La verdad es que es sumamente interesante, es un orgullo que estas chicas ya estén participando en eventos de talla internacional, y, bueno, es un orgullo para nuestra universidad. Claro, por supuesto. Bueno, y déjate cuenta ahora, Edgar, tenemos el testimonio de dos egresados de la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y Salud, que, bueno, formaron parte de la tercera generación de este programa, y, bueno, nos van a contar un poco qué se siente ser por siempre, UG. ¡Corre, Vida! Hola, yo soy Mariano Ordóñez González, soy egresada de la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y Salud, y, bueno, esta carrera, a pesar de que es muy nueva, me va a permitir desarrollarme en ámbitos muy diferentes, desde la salud, bueno, ahora que en México hay muchos problemas de obesidad, de enfermedades crónico-degenerativas, tanto en el ámbito deportivo, ya sea entrenando deportistas de alto rendimiento, en gestión deportiva, incluso hasta con los niños. Bueno, como formación profesional hubo cosas muy interesantes que, la verdad, yo no me esperaba. Sí hubo baterías que fueron todo un reto, sobre todo porque no eran mucho de mi interés, pero pues se logró. Y, a pesar de que es muy buena, como toda carrera nueva, pues, la verdad, sí considero que tiene mejoras y, pues, mucho futuro. Hola, soy Luis Carlos Anguiano, egresado de la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y Salud. La licenciatura impactó en mi vida en una forma muy grande, ya que, debido a las problemáticas que se encuentran en el país, desde enfermedades crónico-degenerativas y ciertos problemas de salud, nos ha abierto la posibilidad de, a través de la activación física, abrir las puertas del autocuidado y la mejora de la salud. Mi estancia en la Universidad de Guanajuato fue muy buena, ya que me abrió la oportunidad de crecer profesionalmente de muchas maneras, tanto en forma académica, de extensión deportiva. Fui, además de estudiante de la licenciatura, parte del equipo representativo de atletismo de la Universidad de Guanajuato. Además, tuve una experiencia internacional en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, en la cual fui a participar, a presentar un trabajo de investigación en un congreso de un centro de estudios internacional. De la Universidad de Guanajuato, me gusta la posibilidad que tiene del crecimiento de sus estudiantes, ya que te abre las puertas y la oportunidad de crecer de muchas maneras y de desarrollarte en lo que a ti te gusta hacer. Pues, ¿cómo lo ven? La verdad es que se merecen una gran felicitación a estos chicos que vamos a seguir viendo desempeñándose acertadamente, especialmente por su compromiso en las instituciones públicas y privadas. Oye, Julia, yo tengo una pregunta para ti. ¿Has pertenecido a la Sociedad de Alumnos de tu división? Bueno, la verdad es que nunca he tenido la oportunidad, pero me llama mucho la atención. ¿Por qué la pregunta? Es que fíjate que en esta semana tomó protesta la Sociedad de Alumnos de la División de Ciencias e Ingenierías y traen proyectos muy interesantes y lo que más me llamó la atención es que son proyectos muy creativos. ¿Qué te parece si vamos a verlo? Pues, claro que sí, vamos a verlo. ¿Qué tal? Un cordial saludo a todos los alumnos de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Luis Eduardo Cerna, soy alumno de la División de Ciencias e Ingenierías del Campus León. Me encuentro cruzando la carrera de la licenciatura en Ingeniería Física y actualmente soy el presidente y representante de la Sociedad de Alumnos de mi división. Queremos invitarlos a todos ustedes a que visiten nuestra página de Facebook, Sodal DCI, y vean nuestros eventos. Próximamente se tiene planeado la Semana de Estudiantes en conjunto con la Coordinación de Desarrollo Estudiantil y los invitamos a estar atentos en las páginas de las sociedades de alumnos para saber los eventos que se van a realizar esta semana y nos puedan acompañar. Muchas gracias. Pues ahora, en nuestra sección Soy UG, les vamos a presentar un breve reportaje de las actividades que se realizaron en el marco del segundo Festival de Arte, Ciencias y Humanidades, el cual fue coordinado por la Escuela Nacional de Estudios Superiores en colaboración con la Biblioteca Central, Foro Cultural Guanajuato, el Centro de Investigaciones en Óptica y, por supuesto, nuestra Universidad de Guanajuato. Nuestra alma matea. Vamos a verlo. El Campus León de la Universidad de Guanajuato demuestra una vez más su compromiso con el bienestar de la población de nuestra ciudad. Con diversas charlas, talleres y pláticas dirigidas a chicos y grandes, la Universidad, en conjunto con la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, llevaron a cabo la segunda edición del Festival de las Artes, Ciencias y Humanidades. Durante cuatro días, los asistentes pudieron disfrutar de pláticas informativas en cuestiones del cuidado de la salud, presentaciones musicales y teatrales y conferencias con temas sociales y de actualidad. Otro punto a destacar fue la presencia de 49 alumnos del Programa Educativo de Ciencias de la Actividad Física y Salud, quienes colaboraron haciendo pruebas de tamizaje a más de un centenar de personas. Los profesores investigadores del Campus León también dejaron valiosos aportes, como el hecho por el doctor Sergio Márquez Gamiño, quien con su plática, Vivir con Diabetes, mostró que el diagnóstico de dicha enfermedad no debe significar una tragedia, sino más bien una invitación a tomar el control de los hábitos alimenticios para hacer del paciente su propio cuidador. La plática versó sobre cómo vivir con diabetes de una manera saludable, tratando de convencer a las personas de que el saber, el conocer, el educarse en una condición como la diabetes es muy importante, porque estamos incurriendo en muchos riesgos a partir de la modernidad. Es muy importante comer bien, y comer bien ha sido alterado por los cambios que se han inducido por los tratados de libre comercio. Entonces, se americanizó nuestra dieta y nuestros índices epidemiológicos de la diabetes se fueron hacia arriba. Al tener disponibilidad de medios de transporte, caminamos menos, pedaleamos menos la bicicleta, y también somos entonces más sedentarios, como consecuencia. En ese sentido, también necesitamos regresar a algunas condiciones previas, es decir, haciendo el ejercicio. Si la ciudad no lo permite por los riesgos que implica andar en bicicleta, por ejemplo, bueno, pues hacer ejercicio en su casa. Busque tener los programas que se acerquen a la universidad para que nosotros los orientemos cómo pueden hacer ejercicio en sus propios entornos. La ciencia estuvo presente con el taller Juguemos con Ciencia, impartido por la doctora Xochitl Judit Sánchez Lozano, de la División de Ciencias e Ingenierías. En él, los alumnos de licenciatura y posgrados llevaron a cabo diversos e interesantes experimentos para demostrar principios químicos y físicos con el propósito de crear una visión que logre interesar a los pequeños en las ciencias desde temprana edad. Respecto a los resultados obtenidos en esta segunda edición del festival, habló la maestra Laura Lozano, coordinadora de vinculación del Campus León. Atendimos a un poco más de 4.000 personas en tres días. Sí, es un festival que revisa que el ser humano es una persona de muchas complejidades en las que hace falta la presencia del conocimiento, pero también la presencia del arte para completarse formación como ser humano. Entonces, en ese sentido está tejido con estos ámbitos del conocimiento y de la sensibilización a las artes. Cabe destacar que es un festival que se organiza también con la participación muy valiosa del gobierno del Estado y del municipio y del Instituto de Ciencias en Óptica, del CIO, el Centro de Investigaciones en Óptica. Esto lo hace muy complejo en su operación porque son muchas las organizaciones que intervienen, pero también enriquece mucho los ámbitos de la cooperación entre los organismos gubernamentales y las universidades de nivel superior de orden público en el Estado. Pues la verdad, un gran trabajo que se realizó en torno a esta jornada de actividades, especialmente aquellas que fueron en torno a la divulgación de ciencia con los niños, talleres de cuidado y promoción de la cultura. Pero fíjate, Julia, que estuve presente en el cierre de este festival con la participación del ballet folclórico de la Universidad de Guanajuato y la verdad es que una participación exquisita, fabulosa, la verdad es que cerramos con broche de oro. La verdad es que sí, el Bafug se lució y los que no tuvieron la oportunidad de verlo deberían de asistir el 18 de marzo, se va a presentar en el Palacio de Bellas Artes y bueno, si tienen la oportunidad, asistan, en verdad no se pierdan este espectáculo, los precios son muy accesibles y la verdad es que el espectáculo es simplemente magnífico. La verdad es que no se lo pueden perder, como dice Julia, porque la verdad es una participación excelente de primera calidad. Pero pues bueno, hemos culminado ya esta edición, los esperamos en las próximas ediciones, no olviden compartirnos, darle like y nos vemos en las próximas noticias que tenemos con este canal de YouTube de UG León. Y UG... Me inspira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!